Ayer fue la propuesta de matrimonio de Federica, perdón, de Francisca Lachafel. Entonces, a final de la tarde apareció esa foto tan esperada de Francisca junto al novio en cuestión. ¡A dónde está! Vamos a ponerla de una vez. Ahí está, mira. En efecto, sí se trata de Francesco Champolla. Pero una pregunta, ¿es un tubangano o de Omari? ¿Pero qué está en Dubái? En Dubái. Ah, acá fue el tipo de matrimonio. Ellos no habían subido fotos juntos, no eran nada juntos. Pero esto no es Photoshop, están juntos. Mira, a mí me parece que independientemente del trauma que recibieron ambos, ¿sómos a Mella? Francisca Lachafel y su marido cuando se divorciaron. ¡Ay, Francesco! Que ella armó un drama, ¿se acuerdan que Omari Goy le hizo una entrevista? Sí, sí, sí. Y ellos no más que Gaby Espino, más que Gaby Spani, más que Mayuri de Sousa y todo eso. Entonces, es bonito que ella ya haya encontrado una persona con la cual se sienta bien y se puedan casar. Sí, eso sí. Entiendo que también merece la segunda oportunidad, ¿me entiendes? El otro seguirá decorando y baila en Azo y en La Romana, pero ella estaba en un valladopelo. Mientras tanto, este es empresario y futbolista. Exacto. Y tiene más dinero que el otro. ¿Eh, Francisco? Y es más bonito que el otro. Pero ella no es interesado, sí. No, pero si el marido viene con esos detalles, fabuloso mejor. Porque dime, claro. Yelida está en su cosa, ¿verdad? Oye, con Cachapiado, pero Yelida está consciente también. No, porque ella leyó el libro. Claro que sí. Hay un video.